Bienvenidos al canal, un día más Hoy vamos a probar estos rotuladores acrílicos que me acaban de mandar de la marca Mito y Mía Vamos a ver que tal funcionan Hace unos días que me llegaron estos rotuladores acrílicos Vienen 16 en esta cajita de cartón Y bueno, no los he probado, los tengo sin estrenar Simplemente abrí la caja un poco para ver cómo eran Los tenemos aquí Viene un surtido bastante interesante de tonos Hay tonos pasteles además, alguno bastante curioso como este mini muy claro Y el formato es un formato bastante pequeño Vamos a verlo No los he probado nunca Y vamos a hacer la prueba Si los conoces me podéis dejar también la cajita de información Vale, entonces bueno, vamos a ver un poquito Rápido con vosotros Vale, mirad, bien Por lo que veo vienen unas puntas de repuesto Fijaros para que podamos cambiar los rotuladores Después aquí pues bueno, se dan un poco las instrucciones Ah, y las pinzas para que no nos podamos manchar Y quitar lo que es la punta Que esté ya usada Y colocar la nueva Y pues aparte está muy bien Vale, vienen toda esta cantidad de colores Son 16 rotuladores finitos No vendrá mucha cantidad en cada rotulador No sé si viene aquí justo A ver si lo encuentro Bueno, nos vienen las instrucciones De cómo hay que utilizar este tipo de rotuladores Que básicamente todos son parecidos No hay que mover Hay que activar el rotulador para que la tinta baje En la punta siempre une de lo que es la tinta Para después poder trabajar De todos modos siempre suelen venir Lo que son las instrucciones en el propio rotulador Que está muy bien Y en esta hojita de aquí me imagino Que también nos podrá Pues bueno, un poquito Diferentes Aquí tenemos en castellano Bueno, bueno Pues es un poquito calidad premium Acabado opaco Brillante, muy dudadero En superficies claras y oscuras Vale, diferentes Se pueden trabajar en diferentes superficies Como piedra, metad, cerámica, madera Plástico, terracota Arcilla, caucho y más No tóxico Sin olor Ideal para estudiantes y artistas De arte Y vienen aquí diferentes puntas Que yo creo que en esta ocasión Lo que es el set Es todo de la misma punta Que será la pequeñita La 0.7 Creo, eh Vamos a ver Bueno, a lo mejor es la de 3 milímetros Vamos a ver si nos viene en la cajita Si lo puedo ver De 1 a 3 milímetros Eso es En esta ocasión sería La intermedia Le vemos que tienen diferentes puntos aquí En esta ocasión sería intermedia ¿Veis ahí el tamaño más o menos que tiene? Y está sin activar Porque ya sabéis que estos rotuladores Lo que hay que hacer es Lo movemos Vamos a hacer, eh Y después presionamos Hasta que la punta Se impregna de la tinta acrílica Que hay en el interior Y bueno, también nos viene Pues lo que serían los pasos En la parte de abajo Vamos a probarlos Que es lo que nos interesa Veis un poco los colores que vienen Y bueno, yo lo que hago Para probar este tipo de rotuladores Es que lo pruebo En este cuaderno que tengo específico Con 3 tonos diferentes De cartulina De papel, ¿vale? Es un poquito Papel básico Pero bueno Con diferentes tonos Que tenemos el negro Uno más tipo craft Y el blanco Y así vemos Pues los colores Como se diferencian También Pero lo podemos utilizar Por ejemplo Ahora que estemos en verano Sería muy guay Utilizarlos en piedra Por ejemplo Para ver Que cositas Podemos hacer con ellos Bueno Vamos a ponerlos en práctica Los he ordenado De esta manera Más o menos Vamos a activar Primero el negro Y es el que vamos a utilizar Para los títulos Entonces Importante Tenemos que mover Voy a activarlo En otra hojita Para que no me manche Movemos Abrimos Y empezamos a Hacer presión Con la punta Hasta que veamos Que va cayendo La pintura acrílica Ahí No sé si ya podéis ver Un poco Creo que sí Como está cayendo Y ahora mismo Más o menos Ya Cuando la punta Está homogéneamente Impregnada Ya podemos utilizar Nuestro rotulador Bueno Pues vamos a poner Un poquito Lo que es el título Estos son rotuladores Acrílicos De la marca Mito y Mía Os dejaré El enlace Vale Os podéis encontrar En Amazon Os dejaré El enlace Para que os podáis Cotillear Y si os gusta Bueno Pues podáis Adquirirlos Mito y Mía Vale Pues venga Rotuladores acrílicos Vamos a poner Así un poquito Vale Ahí vemos Los milímetros Así Rotuladores Voy a poner Mi rotuladores Mito y Mía Directamente Que así ya Me aclaro Mi Todo Y Como tiene Y latina y griega Estoy mirando Para no confundirme Vale Rotuladores Mito y Mía Bueno Pues así Entonces Este de aquí Sería el negro Voy a mirar Porque no sé Si vienen Con nombre O enumeración O no veo La verdad Creo que no Voy a mirarlo Bien por si acaso No Vale Bueno Pues entonces Lo que vamos a hacer Es probar Directamente Los colores Sin poner El nombre O la numeración Que tienen Ya que no encuentro Así que vamos allá Vale Cogemos Y vamos a hacer Con diferentes Trazos Por ejemplo Si lo ponemos Un poquito más Vertical También nos hará Un poquito más grueso Y vamos a hacer Por ejemplo En esta zona Una línea Para ver el grosor Y en esta parte Pues bueno Alguna curva Y algún punto Por si queréis Decorar Por ejemplo Piedras Y ese tipo De cosas Con puntos Pues suele venir bien Vale Vamos con el blanco Y ahora os voy a dejar El vídeo En cámara rápida Porque vamos a hacer Esto en diferentes Colores de papel Como os he comentado Craft Y negro Así que Obviamente el blanco No se va a ver Pero bueno En todos Tenemos primero Que activarlos Os dejo el vídeo En cámara rápida Voy a hacer un inciso Porque es que Me están encantando No pensé Que pigmentaran tanto O sea Mirad Como se está sacando Aquí toda la pintura acrílica Hay que ver Si con el uso Se atascan Si no Vale Pero fijaos Fijaos Buah Que maravilla Mirad Sigo eh Pero brutal Hasta el blanco Se ha notado Vamos A seguir Con el resto De colores Se ha notado O sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad que está siendo bastante buena. Pigmenta muchísimo. Sé que es verdad que son rotuladores acrílicos bastante opacos. Los tonos más claros. Incluso este mint súper, súper claro. Yo lo veo, no sé en cámara cómo se verá. Porque la verdad es que es muy clarito para trabajarlo en una superficie blanca. Veremos qué tal en el resto. Pero bueno, vamos a dejar que seque un poco. Y sigo con los dos papeles que me queda crack y negro. ¡Gracias! 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 Ya tenemos todas las pruebas hechas de nuestros rotuladores Mito y Mía. Y la verdad que de momento le podemos dar un aprobado bastante alto. Vemos los colores que son bastante potentes. Me ha sido cómodo a la hora de pintar. Prácticamente no he repasado en ningún momento. A veces a la hora de hacer los puntos he presionado, bueno presionado, he colocado directamente la punta y el punto es el grosor que da. Y otras veces sí que he hecho como un poquito de movimiento para que se notara más. Por ejemplo en esta hoja, la negra simplemente ha sido colocar la punta y este es el grosor que da y como quedarían los puntos. Se ven todos los tonos. Incluso se puede ver un poquito el negro. Porque como son bastante opacos, vais a ver que los tonos que se parecen en los colores de las hojas también se diferencian. Podríamos decir que tal vez los metalizados a veces se... Pero es que no tampoco, ¿eh? En alguna ocasión algún metalizado, por ejemplo a lo mejor en la hoja más blanca me ha parecido que pigmenta un poquito menos. Pero dependiendo, bueno pues el soporte, el color que tenga y el color de rotulador que hayamos elegido, notaremos esa pigmentación un poco más alta por el contraste o no. Bueno, estos serían los tonos en nuestra hoja negra. El tono mint este de aquí es muy muy clarito, es prácticamente blanco pero con un poquito de ese tono mint. Aquí tendríamos la hoja craft. El tercer color es muy 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 parecido al papel y prácticamente no se nota. Yo creo que en cámara ni se llega a notar. En vivo cuesta porque es que es prácticamente el mismo tono. Pero bueno, aquí por ejemplo fijaros como cambia y si lo vemos en blanco, vamos a ver, justo aquí lo tenemos. ¿Veis? Aquí lo tendríais. Y en negro sí que pierde un poquito de fuerza. Todo está hecho en una sola capa. Por lo que si queremos en algún color un poco más de intensidad le podríamos dar dos capas. Yo por ejemplo con los rotuladores acrílicos normalmente siempre trabajo dos capas. Dejo secar bien y luego le pongo otra capa. Pero sí que es verdad que en esta ocasión hay algunos que tal vez aunque sequen es que no hace falta ni ponerle dos capas porque bueno pues están muy bien. Vale, aquí tendríamos los tonos y blanco. Que también, bueno, pues fijaros el mint aquí en blanco es que se ve. Aquí lo tendríamos. Se ve más blanco de lo que es el MDS verde. Y aquí sí que se diferencia bien el tono verde y en la hojita blanca. No sé cómo lo veréis en cámara. Pero bueno, también se ve bastante bien. Incluso aquí el blanco creo que lo podéis diferenciar algo. Yo en vivo sí que lo he diferenciado. Pero bueno, obviamente estamos trabajando sobre hoja blanca. Y bueno, pues aquí tendríamos las pruebas de los colores. La primera impresión es bastante buena. Tengo que probarlos más, ver cómo duran, si se seca la tinta o no. Para poderos dar una opinión un poquito más extensa. Pero bueno, por el precio que tienen creo que está bastante bien para que lo podáis probar. Y si os gusta decorar, pues bueno, también por ejemplo piedras o otro tipo de alimentos. Cada verano puede venir bien. De por si estaba pensando haber estimado con unas piedras, os hago una prueba allí. Y tenéis el tema de las puntas. Tal vez cuando se queden ya pues muy gastaditas, muy impregnadas y no fluyan, poder cambiarlas. Que nunca está de más que vengan repuestos con las pinzas para no mancharnos. Después, cositas a decir de los rotuladores. Pues la verdad que son rotuladores que no tienen peso. Muy cómodos a la hora de llevar en el estuche. Porque como son finitos, pues bueno, nos viene un poquito de cantidad de pintura. También habrá que ver cuánto nos aguanta. Pero sí que es verdad que tampoco es algo a lo mejor que vayamos a utilizar todos los días. Entonces tampoco necesitamos, pues bueno, que tengan muchísima cantidad de pintura. Porque se nos puede secar y al final malgastar el material. Así que me parece que está bastante bien el set. Os dejaré el link de los rotuladores de Amazon en la caja de información. Creo que ronda unos 10 euros todos los rotuladores. Así que creo que está bastante bien. Y a día de hoy lo que he probado, os puedo decir que fluye bastante bien la tinta. Y ya podéis ver los colores y la pigmentación que han sacado. O sea, no hay mejor prueba que esta. Estoy grabando con luz natural. Además, para que los colores sean los más exactos posibles. Aquí tenemos rotuladores mitomía. Que se van al estuche para que queden bien guardados. Y yo os aconsejo ya, que me estoy despidiendo, guardar siempre todo este tipo de rotuladores. ¿Vale? Los voy a meter aquí. De manera horizontal. Entonces yo siempre los voy a dejar así guardaditos de manera horizontal. No sé si nos especifica aquí o no. Y efectivamente en esta parte de aquí nos indica que después del uso volvamos a cerrar la tapa y lo coloquemos horizontalmente. Cualquier duda también nos añaden poquito, pues bueno, si el segundo uso, si a lo mejor está la tinta. Siempre yo la suelo mover un poco para que sea más homogéneo. Pero bueno, si veis que no sale fluida, movéis, presionáis un poquito la punta para que vuelva a bajar la tinta bien. Y seguís trabajando con ellos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si vuelvo a hacer alguna cosita más con ellos, ya sobre otra superficie, pues a lo mejor, no sé, piedras así, ¿no? Que no os pueda apetecer. Mientras he estado utilizándolos, tenía todo el rato las piedras en mente. Os subiré vídeo aquí. Si no, ya sabéis, podéis encontrarme en Instagram, colorando estrellas. Donde os puedo subir también imágenes que he hecho con estos rotuladores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si os gusta darle a like, compartir el vídeo y suscribiros para no perderos nada. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo. ¡Aguer! 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 Gracias por ver el video.